Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hice Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que me amabas, aún te huí Le gocé tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón, estoy aquí Y cuando lejos me encontraba De sentir Sabía que entonces me cuidabas Y te huí Como un susurro fue tu voz En silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, si no llegué, no Supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas, aunque huí Puse tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, supe que me amabas Lo entendí, que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, si no llegué, no Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Que soy aquí Y soy aquí Y soy aquí Y soy aquí Y soy aquí Soy aquí Y soy aquí Y soy aquí Gracias por ver el video.